Hola a todos, voy a mostrarles las notas naturales de cada una de las cuerdas en la guitarra. Las notas naturales equivalen a todas las teclas blancas del teclado de un piano. Vamos a empezar poniendo el compás a 8 cuartos o 8 oneras por compás, que es lo mismo, aceptar. Vamos a empezar con la sexta cuerda, que es la nota MI. De ahí viene FA, SOL, LA, SI, DO, RE y MI. Seguimos con la quinta cuerda, que es LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL y LA. Tercera cuerda, SOL, LA, SI, DO, RE. Tercera cuerda, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL. Segunda cuerda, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Y primera cuerda, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE y MI. Muy bien, ahora les voy a mostrar un ejercicio de Joe Satriani. Que es excelente para memorizar las notas en la guitarra. Que está en uno de sus métodos, que se llama Secreto de mi técnica. Este ejercicio consiste en encontrar una nota en cada una de las cuerdas de la guitarra. Lo podemos hacer en la primera octava de la guitarra, o sea, hasta el doceavo traste. Ya que lo que sigue es repetición, una octava arriba de las notas de la primera octava. Entonces, por ejemplo, elegimos una de las siete notas, la más usada del DO. Y vamos a tocarla en la guitarra en cada una de las cuerdas. Yo aquí lo voy a hacer ilustrado, aquí en esta guitarra ilustrada de Guitar Pro. Entonces, voy a tocar la nota DO en la sexta cuerda, en la quinta, en la cuarta, en todas las cuerdas. De ahí voy a hacer lo mismo con su guitarra, de regreso. Muy bien. Practiquenlo con todas las notas. Por ejemplo, puedo hacerlo con la nota FA. Y lo hago de regreso otra vez. Y lo hago de regreso otra vez. Esto es bueno para familiarizarse y memorizar las notas eficientemente. Y nos vemos hasta la próxima. Seguimos. 25ulatedевич. Continuar. Delove. Gracias.